Que a los que sin causa justificada se encuentran en las vías y espacios públicos que de manera inmediata se dirían sus logísticos y permanezcan en ellos. Aquí encontramos ante una emergencia sanitaria grave que necesita la colaboración de todos, la Guardia Civil, el amor, su seguridad y salud. Carrias. ¡Atención! ¡Atención! ¡Message de la Guardia Civil! Todos los ciudadanos que están en los espacios públicos y en las calles sin causa están obligados a ir a sus hogares inmediatamente y permanecer ahí. Estamos enfrentados con una emergencia sanitaria grave que necesita... ¡Atención! ¡Message de la Guardia Civil!